Cuando Galileo Galilei utilizó su telescopio para descubrir unos puntitos que giraban en torno a un planeta, entendió que el mundo que le rodeaba era mucho más de lo que él veía en ese momento. Hemos sido capaces no solamente de ver en visible sino también en muchas franjas de frecuencias diferentes de luz, pero tenemos un nuevo canal, un nuevo canal que va a revolucionar todavía más nuestra comprensión del universo. Ese canal son las ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias son perturbaciones del propio espacio-tiempo que generan masas cuando se aceleran de manera violenta y muy muy rápido. Hay algunas regiones del universo como los agujeros negros que no emiten luz pero sí pueden provocar cuando se aceleran y cuando se fusionan y cuando giran uno alrededor del otro estas perturbaciones del espacio-tiempo. Estas perturbaciones después de viajar millones, miles de millones de años por el universo hasta nosotros, somos capaces de detectarlas, de analizarlas y de saber cuáles son los objetos astrofísicos que han generado estas ondas, estas perturbaciones y por lo tanto entender más sobre objetos que hasta ahora eran invisibles a la luz pero completamente visibles a cosas como estas ondas gravitatorias. De todo esto y muchas más cosas hablaremos en octubre en Exposciencia.